Tal día como hoy, en 1872, nació en tierras almantinas Luis Bello Trompeta, abogado, político, periodista, pedagogo, aventurero, un intelectual vinculado al clausismo, al regeneracionismo del 98 y a la generación del 14. Viajó por toda España entre 1925 y 1930, visitando centenares de escuelas públicas y publicando sus crónicas con su visión de aquella España diversa en el periódico El Sol, crónicas que compilaría después en los volúmenes de su viaje por las escuelas de España. La España cubista de Luis Bello, visiones desde la escuela, un libro del profesor Agustín Escolano Benito, catedrático de teoría e historia de la educación de la Universidad de Valladolid, director del Centro Internacional de la Cultura Escolar de INCE, impulsor de la creación de la Sociedad Española de Historia de la Educación, de la que ha sido presidente. Un referente en la investigación y la docencia en nuestra historia de la educación. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Bienvenido a la radio de la UNED. Mucho gusto de estar aquí en esta casa. Muchas gracias. Se trata de un libro cuya publicación es el resultado de una fructífera colaboración entre la Universidad de Valladolid y la UNED, especialmente desde que se gestó el proyecto MANES de investigación sobre los manuales escolares de los siglos XIX y XX. Un proyecto de investigación que se ha convertido en todo un portal MANES y que ha sido promovido por el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED y en el que colaboran, además, diversas universidades de distintos países, especialmente en el ámbito de Europa y de América Latina. Gabriela Ossenbach, catedrática de Historia de la Educación Contemporánea, es la directora de este Centro de Investigación MANES y, además, la presidenta, en este momento, de la Sociedad Española de Historia de la Educación. Muy buenos días, Gabriela. Buenos días. Primero vamos a hablar con el profesor Escolano Benito sobre este nuevo libro y después hablaremos también un poco con Gabriela Ossenbach de esta publicación que forma parte de esa colección del proyecto MANES. Hablamos de un libro que nos adentra en un personaje, Luis Bello, y en una parte de nuestra historia trascendental para la construcción de una España que seguramente tendríamos que ser capaces de ver ahora también con esa visión cubista que nos propone Luis Bello. Profesor Escolano Benito, me gustaría comenzar porque nos hablase de quién es este personaje Luis Bello, porque usted le conoce muy bien desde, pues yo creo que principios de la década del 90, hemos ido poco a poco viendo esas publicaciones de los viajes a las escuelas, por las escuelas de España de Luis Bello que usted documentaba, y además a los que añadía también algunos de los artículos que no estaban recogidos en las primeras ediciones. Pues sí, efectivamente, Luis Bello es un personaje que ha habido que recuperar en esta memoria que estamos entre todos reconstruyendo del pasado oculto. Luis Bello fue en su tiempo un periodista crítico con proyección social amplia que en los medios más importantes del país en la época, principalmente en el diario El Sol, lanzó una campaña de narración, diría yo, de cómo estaba la situación escolar en nuestro país en aquellas décadas en las que todavía España no acababa de salir de la crisis del 98, a través de las posiciones más o menos regeneracionistas con las que Bello en principio también se identifica. Es un periodista social que se integra también en las empresas de Ortega, las conocidas empresas de pedagogía social como programa político que lanzó el intelectual más significativo de aquella generación con la creación de la Liga de Educación Pública en el año 1914 y que da nombre a toda la generación de intelectuales que se asocian a los programas de reforma social impulsados desde las posiciones de Ortega. En concreto, Nicolás de Urgoiti es el empresario al que Ortega convence precisamente para iniciar a través de la creación del Sol, que es una empresa económica, pero también es una empresa política y cultural, de dar presencia, visualidad, diríamos hoy, o visibilidad al tema de la escuela en la prensa. Es la primera vez que el tema de la escuela ocupa todas las semanas la primera página del diario El Sol, que es el diario más importante de la época, con lo cual Luis Bello constituye en cuestión pública la cuestión escolar, esto es muy importante, y con sus críticas y propuestas avanza lo que será años más tarde la reforma republicana. En un artículo de un libro colectivo que dirigió una profesora de aquí, de esta casa, Ángeles Ejido, republicanos en la memoria, yo publiqué un capítulo que lo titulé precisamente así, Luis Bello, profeta de la escuela de la república. Este es Luis Bello, ¿no? Así, en resumen, ¿no? Y para empezar, pero es muchas cosas más, porque fue también, por ejemplo, el presidente de la comisión del Estatuto de Cataluña en las Cortes de la República, ¿verdad? Un hecho muy relevante, ¿no?, del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña. Fue diputado por Lérida, también, por otros lugares, también por Toledo, por Madrid, en varias ocasiones, antes de la república, durante la república, miembro del patronato de las misiones pedagógicas que presidía Manuel Bartolomé Cosío, miembro de la Comisión Constitucional, un hombre muy importante, que murió en plena república en el año 35, y sobre el cual se ha extendido una verdadera nube de silencio. Es decir, yo creo que, así como durante el franquismo hemos hablado de todos los hombres del 14, y los hemos utilizado, hemos hablado, por supuesto, de Ortega, aunque haya sido visto de una manera particular por unos y por otros, hoy más reivindicado, ¿verdad?, como intelectual indiscutible de aquella generación. Pero Bello es un hombre que ha quedado totalmente oculto hasta el año 72, 72, ya en las postrimerías del franquismo, en el que La vanguardia de Barcelona publicó un artículo de Joaquín Ventalló, en el que recordaba el centenario del nacimiento de Luis Bello, un hombre tan significativo, ¿verdad?, en la gestación y en la construcción de la primera autonomía de Cataluña. Después, José Esteban, que es presidente, era también entonces de la Fundación Luis Bello, asociada a Izquierda Republicana, el partido de Azaña, también ha escrito, escribió en la revista Triunfo, en los primeros años de la transición, un artículo reivindicando la memoria de este personaje, y ya finalmente Gonzalo Anaya publicó, en el año 73, en la editorial ACAL, el viaje por las escuelas de Galicia. Este fue, yo creo, el motor ya que arrancó la visibilidad pública de este personaje Luis Bello. No sé si decir algo más, porque me voy a extender mucho. Vamos a ir poco a poco, porque, bueno, en este libro, La España cubista de Luis Bello, Visiones desde la escuela, es un libro lleno de imágenes, de fotografías, también de portadas de los manuales escolares de aquel periodo entre siglos, con muchísimas referencias. No solamente nos va a recuperar esa imagen, ese personaje de Luis Bello, sino yo creo que nos va a refrescar esa memoria reciente que nos va a ayudar a interpretar el presente. Por eso me gustaría, profesor Agustín Escolano Benito, que nos hablase un poco más de ese periodo de finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX, porque aunque es muy cercano, quizá todavía resulte demasiado desconocido, y no ya para los más jóvenes, sino para los no tan jóvenes, con su visión de historiador, de investigador, en la cultura de la escuela, pero también en la cultura de la sociedad en la que está inmersa esa escuela, ¿qué destacaría de este periodo? Bueno, pues en lo que se refiere al tema que hoy nos convoca, quizá lo más destacable es que en este periodo emergen los primeros nacionalismos y regionalismos, y se empieza a plantear también como cuestión crítica el problema de España. Ortega fundó también en el año XV la revista España, que dio cauce a muchas de estas inquietudes, y no solo el sol, sino toda la prensa de la capital y de otras ciudades de la España del tiempo, fueron recogiendo las inquietudes acerca de esta pregunta que ha venido circulando, yo creo, desde entonces sobre España, como un enigma, un enigma. Yo tengo aquí en el libro una imagen que me la proporcionó el profesor de la Universidad de Santiago, Antón Costa, ilustre galleguista, también, procedente de la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires. Bueno, es una imagen muy curiosa, que en este medio no podemos mostrar, pero que pedimos que se haga un esfuerzo de intuición, en la que un maestro, ante un mapa de España, le pregunta a una niña de educación primaria, diríamos hoy, por definame usted lo que es España, le pregunta el maestro. Y la niña le responde con gracia e ironía, con una respuesta que no es en absoluto geográfica, claro, tiene de otra naturaleza. Dice, por favor, don Anacleto, ¿cómo puedo yo explicarle o definirle lo que es indefinido? Esto no es posible, claro. La idea de enigma. La viñeta gráfica de Eugenio Zirac, un grafista catalán de Tarragona, la titula El enigma, El enigma, de España. Y este mismo término, enigma, curiosamente, es el que después se retoma, después de la guerra, por parte de los emigrados y por parte de los que quedan en el interior. Sánchez Albornoz, el último presidente de la República en el exilio, desde Buenos Aires, también publica su gran obra España, un enigma histórico. En el interior, Pedro Lain, que había sido rector de la Universidad Complutense, intelectual orgánico del franquismo, en algún momento, aunque después de su examen de conciencia se volviera crítico, Pedro Lain publica en el año 49 España como problema. No es un enigma, pero es un problema, ¿verdad? Y Calvo Serer, el representante de la inteligencia conservadora del sistema de posguerra, le responde el mismo año, el mismo año, con un libro que titula España sin problema. Es decir, España ya no tiene problema. Pero, evidentemente, un siglo después, que es el tiempo que a nosotros nos corresponde vivir, ¿verdad? Somos conscientes de que España sigue teniendo problemas. Esto es evidente. Es decir, no sé si calificaría yo hoy a España como un enigma o como un problema. Pero, enlazando con los manuales escolares que hemos utilizado en esta publicación, hay dos que yo destaco en un momento del texto de la redacción, uno representativo de la corriente, digamos, más conservadora, hoy diríamos españolista, o dirían algunos españolista, que titula de Pascual Santa Cruz, año 1926, España sobre todo. Bueno, pero, junto a este manual, hay otro de Ángel Yorca, un historiador grausista, liberal, director aquí del Colegio Cervantes, el prestigioso y antes de las escuelas municipales de Valladolid, cuando publica este libro de historia, en 1912, era profesor de primaria en las escuelas municipales de Valladolid, en el que Yorca, ¿verdad?, dice, bueno, hubo un tiempo, en la exposición que hemos montado sobre el tema, lo destacamos con una lupa para que el visitante pueda leerlo con claridad, hubo otro tiempo, en que España era un vivero de naciones, bueno, es otra manera de ver España, y quizá esta imagen vanguardista, moderna, que Bello lanza en el sol sobre la España cubista, sea una provocación para tratar de ver España de otras posibles maneras, ¿no?, a través de la metáfora, a través de la lírica, más allá de la geometría, como dice César Molina en el prólogo, en la presentación, que ha tenido a bien hacer para esta publicación. Y, bueno, recordamos esa exposición, la España cubista, una exposición que se organizó en el Centro Internacional de la Cultura Escolar de Berlanga de Duero, que usted dirige, en Soria, y, bueno, no solamente esa exposición seguía los pasos del periodista Luis Bello en su periplo por las escuelas de España en esos años 20, sino que, además, se proponía otro viaje, en este caso, intelectual, por ese enigma de la formación de España y los sentimientos regionalistas y nacionalistas, pondremos un enlace en Canal UNED a uno de los boletines del CEINCE en el que se recoge una buena muestra de esta exposición. Y los escuchantes están invitados a visitarla también, cuando quieran. Efectivamente, porque, además, en este Centro Internacional de la Cultura Escolar no solamente es un centro dedicado a la investigación, sino expresamente también a la divulgación. Exacto. Y tienen una exposición permanente y muchos actos alrededor de esta exposición. Pondremos, como digo, un enlace y, bueno, en ese panorama que nos describe muy bien en este libro La España Cubista de Luis Bello, Visiones desde la Escuela, en donde tenemos que decir que hay dos partes, una más centrada en esa visión cubista, pero la otra parte yo creo que con la mirada del propio Agustín Escolano como investigador, como historiador, sobre esos manuales escolares y la imagen que nos daban de España, una imagen que en muchos casos todavía se proyecta en la actualidad. Por eso, me gustaría que nos hablase también no solamente de esa mirada o de esas miradas que propone Luis Bello que se reflejan en el libro y unas miradas que le suscitan los paisajes, los pueblos, esos recorridos que hace por las escuelas de España en esos viajes, sino también que nos hablase de esa segunda parte, de su mirada propia para ver qué destacaría de esa representación o de esas representaciones de España que se reflejan en los manuales escolares en ese momento que, como nos apuntaba, es un momento en el que surgían los nacionalismos, en el que también empezaban a considerarse las lenguas, sobre todo la lengua catalana. Sí, sí, poco a poco. Nosotros hemos dedicado allí en la exposición un stand a cada una de estas tres nacionalidades históricas con lengua propia, ¿no? Cataluña, Euskadi y Galicia, ¿no? Las tres. Allí mostramos algunos de los ejemplares que se guardan en nuestras colecciones, ¿no? Que son, pues, muy atractivos hoy para verlos desde nuestra sensibilidad. Es muy interesante ver cómo eran los manuales, por ejemplo, los primeros manuales en lengua catalana de los años 20 y 30, principalmente, en los que aparece ya encubierta la imagen de la señera de la bandera catalana. Incluso la cartilla de geometría, que creo que tendrá poco que ver, ¿verdad?, con el nacionalismo, también tiene la marca, la marca de la bandera catalana, ¿no? Son la historia de Cataluña, la gramática escolar de Pompeu Fabra, en fin, los libros más representativos de la cultura pedagógica que nace en paralelo con la afirmación del primer nacionalismo catalán, ¿no? En el caso de Euskadi también se muestran los primeros silabarios, cartillas de aprendizaje de la lectura, libros propios de lectura, de agricultura, diferentes materias relacionadas con la cultura propia del País Vasco, principalmente en sus medios rurales, ¿no? Y en el caso de Galicia la producción escrita es muy escasa. Realmente, Galicia, en esta época, el gallego es una cultura oral todavía que se practica en las aldeas que ve llové cuando se interna en Galicia por Ocebreiro, ¿no? Desde la altura del monte Cebreiro ve desparramadas por las diferentes laderas de las montañas, las parroquias, las villas gallegas en las cuales se habla la lengua gallega, aunque luego, claro, los niños en la escuela, en la administración, los adultos y en la vida social, en general, la prensa y todos los medios se expresarán en castellano. Esto, naturalmente, produjo en el ámbito de Galicia una situación social diglósica en la que se hablaban dos lenguas que eran expresión de dos culturas y de dos formaciones sociales también diferentes, ¿no? La cultura vernácula más vinculada a la propia lengua materna, la lengua gallega y la cultura superpuesta como cultura externa que el Estado, la Escuela, la Justicia, la Iglesia imponen sobre las comunidades naturales de Galicia. Los manuales que nosotros hemos examinado muestran esta complejidad, esta diversidad, a este pluralismo de culturas, también los hay, conviene destacar que además son mayoría, los manuales en lengua castellana, principalmente de lengua, geografía, literatura e historia, que son dominantes en la producción manualística de la época, que muestran por el contrario los factores de unidad, de unidad en la construcción de España. Uno puede ver allí, pues claro, los reyes católicos que unifican Castilla y Aragón o Joaquín Costa con el grito regeneracionista del 98 o la guerra de la independencia, ¿verdad?, frente al invasor francés que es también un elemento de aglutinación nacional hispana. Esto también se muestra. Es decir, que la manualística, que yo creo que es una especie de espejo, no sólo de la escuela, sino de la sociedad que lo produce, la manualística de la época empieza a hacer evidente, a hacer visibles, repito este término otra vez, estas contradicciones, ambigüedades, diversidades, complejidades que aparecen en la misma sociedad. Y este es el elemento que yo más destacaría de esta segunda parte a la que usted se refería. Un elemento que coincide con aquella invitación que Luis de Zulueta hacía a Luis Bello. Luis de Zulueta es una de las personas de más confianza que tuvo Luis Bello. Fue, de hecho, el secretario de la Asociación de Amigos de la Escuela que Bello fundó aquí, en Madrid, en la capital. Él escribió en el año 30, en el año 30, cuando ya se avecinaba el desenlace de la dictadura, dentro incluso del año Berenguer, del año 30, en vísperas de la República, escribió un artículo de Concordia muy interesante que tituló Elogio de la diversidad y Banquete de la armonía. En este banquete de la armonía, él convidaba a que participaran todos los intelectuales de las diferentes lenguas, las diferentes comunidades. Hablaba también de una metáfora, la de formar una coral de voces diferentes en las que pudieran cantar pues Joan Maragal o Rosalía de Castro o Joao de Deus en Portugal, y todos los pueblos ibéricos que podrían configurarse como una hermandad cívica más allá de sus diferenciaciones políticas. Además, es curioso también que lo refleja en este libro suyo que tiene mucho de ensayo también y bueno, pues se refleja precisamente pues todas esas metáforas, esas diferencias que tendrían que converger en una armonía. Estaba recordando ahora la metáfora de Minerva, esa Minerva efectivamente que decía Luis Bello porque de alguna manera pues esa campaña, podemos hablar de una campaña en ese diario El Sol con esos artículos, esas crónicas de los viajes por las escuelas de España se convierte en una campaña en pro de la Escuela Nacional. En este punto y como el tiempo de radio es limitado estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España y tenemos aquí con nosotros a Gabriela Osenbach catedrática de Historia de la Educación y Educación sobre todo de la parte contemporánea es usted especialista Gabriela Osenbach pero bueno en este momento además coincide que es la presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Educación como antes apuntábamos y dirige el Centro de Investigación MANES me gustaría antes de que pasásemos a mantener nuestra conversación en Canal UNED que nos hiciese un apunte de la relevancia que en este momento tiene en el siglo XXI la divulgación de estas cuestiones tan vinculadas a nuestra historia reciente de esta historia de la educación que todavía marca nuestras generaciones El trabajo que hacemos desde el Centro de Investigación MANES investigando sobre los manuales escolares siempre nos confronta no solo con la investigación y la formación de profesores que es finalmente lo que hacemos en la universidad básicamente sino con la divulgación estos son unos temas que tienen un tremendo interés para la gente como dice el querido profesor Escolano que está aquí es decir la experiencia de pasar por la escuela es hoy por hoy una experiencia universal de alguna manera todos hemos pasado por esa experiencia con lo cual todos nos reconocemos digamos en todos estos detalles de lo que fue la educación en el pasado yo creo que hay un gran interés de la gente por conocer de donde venimos que es lo que nos ha forjado sobre todo en este momento en que vivimos cambios tan acelerados digamos en la educación misma con toda la tecnología etcétera esto nos ayuda un poco a tener puntos de referencia incluso por ejemplo la exposición que tiene profesor Escolano en el CEINCE la visitan muchas personas mayores pero la visitan también muchos niños y entonces eso es una manera también un poco de conservar una memoria de lo que la escuela fue y comprobamos que efectivamente es decir la difusión de estos trabajos ya no solamente digamos entre investigadores sino entre el público en general tiene una acogida muy muy importante con lo cual a veces es difícil nuestro trabajo porque nos tenemos que mover en varios registros en el registro de la investigación del trabajo digamos de investigación muy erudito etcétera pero también tenemos que manejar mucho el registro de la difusión y eso es importante y además en este punto pues también tenemos que recordar esas hermosas exposiciones algunas de ellas con esa parte virtual que todos podíamos disfrutar de exposiciones que organizaba el Centro Humanes porque como digo es un auténtico portal no solamente para la investigación sino para la divulgación y bueno así hacemos en nuestro portal tenemos algunas exposiciones virtuales es decir pensadas también para la gran difusión bueno y precisamente este libro que estamos comentando y tenemos la suerte además de poderlo comentar con su autor Agustín Escolano Benito pues este libro La España Cubista de Luis Bello Visiones desde la Escuela forma parte de esa colección de publicaciones Manes Gabriela Osenbach Sí desde que Manes se creó en el año 92 uno de sus objetivos y para lo cual la universidad a distancia nos ha ayudado muchísimo ha sido crear una colección de monografías sobre manuales escolares y bueno en los últimos tiempos todo esto se hace más difícil ya lo sabemos y por eso es la primera vez que contamos con el apoyo de otra universidad la primera vez que dentro de la colección Manes sale un libro coeditado en este caso por la Universidad de Valladolid y bueno forma parte de una colección en la que hay trabajos bastante importantes y de referencia ya en el mundo de la investigación sobre manuales escolares para nosotros es un honor digamos que este libro de Agustín Escolano se publique en nuestra colección y yo tengo aquí que decir y hacer un reconocimiento público porque Manes se creó en el año 92 por un grupo de profesores de la UNED sobre todo por iniciativa del profesor Federico Gómez de Castro pero el profesor Escolano fue desde el principio uno de los grandes impulsores fue un centro que desde su origen fue interuniversitario y él ha sido un referente para nosotros un apoyo muy importante en nuestros trabajos para el grupo de la UNED y nosotros ya nos sentimos un poco que tenemos una casa en Berlanga de Duero en Soria donde está el Centro Internacional de la Cultura Escolar centro que desde que nació hemos estado colaborando con ellos y tenemos realmente un trabajo en común muy importante de una larga trayectoria y para nosotros muy enriquecedor y para la UNED también es un lugar que merece mucho la pena visitar como tiene toda esa parte también de difusión es muy interesante de que acudan allí personas no solamente investigadores sino también personas que desde una cultura general quieran conocer ese mundo de la historia de la escuela bueno en este punto pues vamos a volver al libro la España cubista de Luis Bello visiones desde la escuela porque estaba recordando citas concretas que se recogen en este libro de Luis Bello de los escritos de Luis Bello no solamente de las metáforas sino también de cómo pues esa mirada que nos propone esa mirada cubista pero también nos propone una mirada pues desde nuestro propio recuerdo desde la importancia de la memoria para comprender el presente y para ser capaces también pues de revisar ese pasado ya he dicho antes que recomiendo la lectura del texto porque hemos comentado algunas de las imágenes pero es muy importante pues ver ese cotejo de las portadas de las distintas publicaciones las viñetas de autores además muy relevantes de aquellos años también las fotografías de las escuelas y de los escolares que seguramente pues muchos de nuestros mayores recordarán también de aquellos años 20 del último siglo la verdad profesor agustín escolano al acabar de leer el libro nos quedamos con la sensación de que tras ese periodo entre siglos pasada la segunda república llega la guerra civil se abre un tremendo paréntesis que sé que ustedes también están investigando especialmente desde el centro manes en esas investigaciones sobre los manuales escolares en el franquismo y también pues todo ese ese gran estudio que están haciendo sobre el tema de las emociones algo muy muy importante y que enlaza también con lo que estamos comentando y lo que vemos en el libro y pasada ya la transición aparentemente parece que hay digamos como todo un paréntesis como si no hubiese pasado nada cuando salimos con una sonrisa del libro con una esperanza de que esa mirada cubista pero también esa mirada que nos propone a través de los de los cuadros de Sorolla de ese retrato de España ¿qué es lo que encontraríamos hoy en un viaje por las escuelas de España que sé que ustedes conocen? Menos Bueno pero usted ha sido maestro ha sido también profesor de secundaria pero también profesor pues en Oviedo en Salamanca en Madrid bueno y además cerrando un ciclo pues con este centro internacional de la cultura escolar retorna a su lugar de origen por eso me gustaría su impresión de de qué es lo que hoy encontraríamos bueno pues quizá haría falta ver España con un poco más de imaginación de lo que realmente la ven los políticos y nosotros mismos yo creo que más allá de los intereses que presionan sobre la realidad social de nuestro tiempo ¿no? de las ideologías que están subyaciendo en esos intereses hace falta como dice es loboj este este filólogo esloveno tan tan avanzado hacer una especie de visión de paralaje es decir de romper estereotipos de de imaginar de una manera más poética más lírica dice César Molina más allá de la geometría de las españas y todo lo que en el lenguaje periodístico y político ha aparecido en los últimos años acerca de los federalismos asimétricos simétricos todas estas componentes lingüísticas igual están necesitando algún esfuerzo algún esfuerzo superior de imaginación para poder ver poder imaginar otra España otra España en la que también podamos ensamblar las diferencias hay una imagen al final del libro que es muy se le ha prestado más atención a la que da portada al libro de Picasso es una viñeta con dos dos ojos un ojo que podía ser el de la cámara fotográfica es decir que vería la realidad tal como es y la reflejaría verdad en sus en sus fotografías y otro ojo que puede funcionar como una especie de caleidoscopio que crearía imágenes nuevas posibles pero dentro dentro de la misma estructura que la viñeta unificada de Picasso sugiere y al final del libro pues hay otra viñeta de Picasso también muy curiosa en la que se sugiere precisamente que así podría haber visto la nueva visión de España Luis Bello bajo esta propuesta de Picasso como una construcción de las diferencias que la constituyen con sus plurales memorias de vida y cultura en busca del fondo común estas raíces buscan ese fondo común en la que sustentar el asamblaje armónico de todas ellas y en la que los planos se ven dos planos en diferentes posiciones superpuestos en la que los planos girarían hasta poder encontrar su entendimiento y concordia y este es el desafío yo creo que tiene la España de nuestro tiempo que va más allá de los discursos políticos y que requiere requiere algún intelectual que sea capaz o algún intelectual es como antes me preguntaba por la generación de entre siglos allí si hubo una inteligencia una inteligencia que lideró que pilotó ¿verdad? todos aquellos cambios de imagen acerca de la sociedad de la época que interpretó incluso los regionalismos los interpretó les dio sentido trató de integrarlos en imágenes de cohesión nacional hoy se echa en falta esta inteligencia que debería quizá nacer de la misma universidad claro pero yo creo que los universitarios en los últimos años en las últimas décadas hemos estado demasiado presos de la lógica academicista de nuestros trabajos y no hemos desempeñado la función de liderazgo intelectual que deberíamos haber tratado de desenvolver en la vida misma de la sociedad esto es lo que se me ocurre ¿verdad? para tratar de ver qué es lo que nos pasa hoy pero tampoco tengo las soluciones sí yo le preguntaba por lo que encontraríamos en ese viaje por las escuelas pero yo creo que ya más o menos nos ha dado la clave pero quizá me he dejado sí algo algo yo entre las ideas que tengo archivadas como pendientes de realizar una de ellas era la de promover una especie de rally fotográfico por las escuelas de España que sería un proyecto muy interesante y fácil de hacer con los medios tecnológicos que teníamos hoy que fueran descubriendo plasmando incluso a modo de concurso nacional ¿no? que fueran plasmando algo de esto hizo el Museo de Aragón hubo un proyecto de no recuerdo cómo lo tituló la escuela entrevista o la escuela en la que el Museo Pedagógico de Aragón que está en Huesca algo de esto hizo en un sentido limitado claro pero había que hacer un esfuerzo por capturar un esfuerzo que además se podría realizar a lo mejor fácilmente a través de las propias redes sociales de las propias tecnologías y de internet Gabriela Ossenbach es un proyecto que se podría hacer muy bien desde la UNED con su red de centros asociados efectivamente los maestros en todas sus partes sí es verdad hay que dar ideas para los doctorandos sí 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 de pronto estoy pensando precisamente en eso nuestros trabajos de fin de grado nuestros alumnos que podría ser una contribución muy interesante pero si se me permite meter un poquito de base aquí el problema es que un libro de estos nos hace pensar en la necesidad de creatividad en la necesidad de lo valioso que tienen las distintas regiones de España un país tan tremendamente rico en paisajes en culturas en gastronomía etcétera pero la escuela tiende a estandarizarse es decir un prototipo de estos el informe PISA todo el mundo tiene que pasar por los mismos estándares etcétera es decir la tendencia más bien a la unificación a que el discurso de la educación esté más que en los intelectuales esté en los economistas y en los banqueros y en la productividad y en la no sé es decir nos está haciendo perder en la escuela de pronto se está dejando de enseñar música se está dejando de enseñar arte etcétera y se enseñan cosas como cómo hacer la declaración de la renta no sé eso es que es así y los maestros están obsesionados porque sus chicos salgan bien en las pruebas de PISA entonces qué estamos perdiendo allí yo creo que este libro nos muestra la gran riqueza es decir dentro de la precariedad que era la educación realmente en esta época pero nos puede hacer reflexionar sobre qué estamos perdiendo digamos en este momento y recuperar yo creo que la escuela pues como como esa primera célula yo creo que más que la familia en la formación de un individuo y sobre todo en la formación de un ciudadano porque aunque siempre hablamos de las otras escuelas de la importancia de la familia de la importancia de los medios de comunicación la escuela es el lugar donde los chicos y las chicas pasan el mayor tiempo de sus jóvenes vidas en esos primeros años que van a marcar toda su vida toda su personalidad bueno el tiempo es limitado no sé si algún otro apunte porque se tienen que ir a esa presentación que se va a hacer de nuevo del libro precisamente en un lugar emblemático estamos grabando esta conversación en los estudios de radio de la UNED en el mes de junio cuando llegue a nuestros oyentes en Radio Nacional pues después de pasar por todas estas convulsiones que está viviendo nuestro país a nivel social y a nivel político seguramente cobran un nuevo sentido las palabras de nuestros invitados Gabriela Osenbach y Agustín Escolano Benito el libro se va a presentar precisamente en la Casa del Lector Casa del Lector pues que que forma parte de esa fundación Germán Sánchez Ruperes que forma parte también pues de ese convenio del Centro Internacional de la Cultura Escolar de Berlanga junto con con la Junta de Castilla y León la Universidad de Valladolid y sobre todo esa esa asociación que preside también el profesor Escolano Benito Escola Nostra muchísimas gracias y hasta otro encuentro pues gracias gracias a la UNED y a vosotros muchas gracias En Canal UNED canal.uned.es podemos escuchar completa esta conversación con los profesores Gabriela Osenbach-Sauter Catedrática de Historia de la Educación Contemporánea directora del Centro Omanes Centro de Investigación de la UNED sobre Manuales Escolares y el profesor Agustín Escolano Benito Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Valladolid director del Centro Internacional de la Cultura Escolar Sin Distancias un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en CanalUNED canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos y ¿Ustedes los